Hola, 35 años han pasado desde que en 1986 naciera la Asociación Hermanos Saís para potenciar y defender el arte joven en nuestro archipiélago. Una mirada atrás a los años de esta organización nos hacen reconocer a renombrados artistas que hoy esgrimen su arte como escudo y espada de nuestra nación. Esa mirada al pasado justifica que valió la pena crear nuestra organización. ¡Felicidades! Como parte de los homenajes por los 35 años de nuestra organización, Nueva Era, dio cita a la mayoría de los artistas que dirigieron los destinos de nuestra organización en Cienfuegos. Repasemos algunas de sus vivencias. Si algo aprendí yo fue cómo encauzar. A mí mucha gente me viene y me dice, si tú descubriste a fulano, ¿por qué tú no eres el que estás trabajando? Yo lo descubría, a lo mejor viene un día aquí al terri, estando ya en el terri, y yo le digo, vayan a la HS, hagan esta cosa, procesen tal, pam, pam. Esas mismas personas se apegan a uno un tiempo, pero después se dan cuenta que yo lo estoy soltando para que huelen. Porque realmente no, es así como realmente el artista crece. Cada generación de creadores impregna una impronta a la asociación y yo creo que eso es lo más grande, lo más hermoso que ha tenido esta organización. Le impregna su propio estíritu, su propio sello y la que sueño para un futuro es una que nunca deje de ser, que nunca deje de comportarse como esos jóvenes del momento piensan. Mi consejo para la HS, para cualquier intelectual, para cualquier joven, es estudiar, estudiar, prepararse, buscar todo lo que hay en el mundo en términos de conocimiento. Eso es imposible porque el conocimiento es infinito y cuando uno cree que sabe un poquito de lo que más conciencia tiene, es de lo mucho que no sabe. Pero hacer una obra desde el conocimiento, desde la reflexión, desde la búsqueda, porque lo otro se convierte en quizás una creación, pero a la que le falta densidad y van a perder los mejores años de la insurgencia juvenil, porque una juventud que no cree es una anomalía, como decía el Che, van a perder esos mejores años por falta de conocimiento, por falta del reconocimiento de los referentes que en términos culturales y artísticos el mundo ha aportado. Para la actual membresía de nuestra organización es una responsabilidad dirigir los destinos de esta. Pero dejemos que sea nuestro presidente y los jefes de secciones quienes nos hablen de ello. Este año, a pesar de lo difícil que fue para Cienfuegos y para muchas provincias de Cuba con el asunto de la pandemia, nosotros seguimos activos, estuvimos haciendo nuestros principales eventos y nuestras principales jornadas. Hicimos dos crecimientos en el año. Actualmente la asociación cuenta con 108 miembros. Y este año crecieron 12, la mayoría en música, que en música es la asociación de mayor número siempre. Fue difícil por el asunto de pandemia, porque los crecimientos que mandaron a La Habana, además de demás, pero al final, bueno, se hicieron, logramos hacerlo. Y bueno, de esta manera entraron 12 artistas a nuestra asociación. Por temas de pandemia, varias de nuestras jornadas se hicieron de manera online, pero bueno, no se suspendieron. Se hizo el roca sol, se hizo primero el azul de mi mochila, manera online, que tuvo tremenda aceptación. Se hizo el roca sol y entonces, de manera presencial, cuando en octubre aflojó el asunto de la pandemia, hicimos la cruzada artística por la montaña, que este año tuvo la característica que se unieron los muchachos de Vía Clara. Hicimos un evento como nunca antes habíamos hecho, con más de 60 artistas participando y un movimiento logístico importante para esta organización. Y cerramos nuestra jornada con la Reina del Mar Editores, nuestro evento de literatura presencial. Tuvimos escritores invitados de Santispíritu y de Vía Clara también acá con nosotros, que en otros momentos han sido premiados y han participado en nuestro evento. Además, son escritores, a pesar de su juventud, ya cuentan con un buen repertorio artístico, con una carrera ya que viene encaminada en temas literarios. De esta manera, bueno, te decía, son nuestras principales jornadas que las hicimos, no suspendimos ninguna. Otro momento importante este año fue en octubre, una jornada que hicimos por los 35 años de la asociación. Durante tres días estuvimos haciendo un grupo de actividades con todos nuestros asociados, peñas de música. Los espacios que siempre fueron habituales, que estuvieron cerrados varios meses por tema pandemia, los retomamos con invitaciones, con números reducidos de artistas, pero logramos hacer una jornada bien bonita por el 35 aniversario. Estuvimos entregando los sellos 35 aniversarios a personalidades y a instituciones que durante estos últimos cinco años han apoyado a la asociación de cualquier manera, o sea, de muchas maneras, de sus posibilidades, en muchísimos temas. Y estuvimos también haciendo nosotros ese reconocimiento a esas instituciones y a esas personas que han aportado a nosotros, a pesar de que muchos de ellos, algunos no son miembros de la asociación, pero siempre han estado muy cerca de nuestro trabajo. Bueno, este año que acaba de culminar, pues tuvimos el reto de la pandemia, entonces a partir de ahí nos adaptamos a la nueva situación, pero esto nos impidió que surgiera, para el asombro de todos, un grupo de muchachos dispuestos a participar en los cursos de apreciación de poesía, que se imparten acá en el Bartol, y a raíz de ahí es que se crea lo que veo a María como una especie de nuevo movimiento, ¿no? Fue muy interesante ver cómo asociados, no solo de literatura, personas que no son asociados y que esperamos que este año hagan el crecimiento, y asociados, ya te decía, a otras manifestaciones, nos unimos en este curso de apreciación y a partir de ahí irradiamos otros proyectos. Fue muy interesante porque además lo hicimos en modalidad online, y cuando fue posible en algún momento lo hicimos presencial. Entonces fue una experiencia enriquecedora para la asociación, incluso nos dividimos en dos grupos, por decirlo de alguna forma, incentivando esta parte competitiva, de alguna forma, y fue muy rico porque cada grupo tenía un referente literario y nos agrupábamos, ¿no?, para ser contrincantes de la actividad del grupo, del curso, y fue muy bueno. Fue muy enriquecedor, yo pienso, para todos los asociados. ¿Solamente poesía? Sí, el taller se centra en apreciación de poesía, estamos en espera de realizar un curso de crítica literaria, que es, yo pienso, otro de los aportes que tiene la asociación Manos ahí para Cienfuegos, porque estamos un poco como que detrás de la crítica literaria, y recordemos que el premio SEGUR fue un premio muy importante en Cienfuegos y queremos rescatar esa impronta que tiene Cienfuegos en cuanto a la crítica literaria. Los artistas visuales, en conjunto con los demás artistas de las diferentes secciones que conviven en nuestra asociación, hemos tenido que jugarnos a plataformas virtuales de manera alternativa para poder seguir expresando nuestro quehacer artístico. Los artistas visuales hemos estado trabajando y participando en diferentes eventos que se han venido desarrollando, que nos ha dado la posibilidad también de seguir promocionando el arte, dígase el octavo salón de arte contemporáneo, que muchos de nuestros artistas, miembros de la sección de artes visuales, pudieron participar y tuvieron la suerte de mostrar esa obra en este prestigioso espacio expositivo. Nos hemos vinculado, diferentes manifestaciones y secciones, dígase la sección de literatura, con una muestra visual que se desarrolló en salud del 35 aniversario también, donde jóvenes artistas participaron con su muestra y fueron premiados a una suerte de concurso que lanzamos con la Editorial Reina del Mar. Fue esta muestra en salud del 35 aniversario también. Diferentes espacios también expositivos que hemos estado desarrollando también, gracias a la nueva apertura en físico. Tuvimos la suerte también como motivo del 35 aniversario, volver a abrir las puertas de nuestro espacio Galería del Monte e inaugurar una muestra colectiva que dio paso a las celebraciones de este aniversario, la muestra micro realidad, donde nos agrupamos jóvenes artistas, actualmente miembros de la sección de artes visuales y antiguos miembros de la asociación, dígase que ahora que son miembros de la unidad, que siempre vienen desarrollando un trabajo de conjunto con nosotros. Pudimos seguir con nuestros eventos de forma online, pudimos realizar el Azul de mi mochila en este año con una convocatoria bastante fuerte a través de las redes. El Rocasol lo pudimos también concretar. Y esto por la parte de música, además de algunas actividades, algunos conciertos que se grabaron de forma online y la cruzada artística literaria por las montañas, donde confluyen todas las manifestaciones artísticas y donde la música tiene un gran peso, se pudo concretar también con mucho éxito. Y dada la situación favorable ahora, a lo largo de este año, ya terminando este año, estamos retomando todos los espacios habituales en la ciudad, o por lo menos los que se pueden por el momento, con nuevos proyectos, nuevos integrantes de nuestra fila, desde la asociación Hermanos A. Lo cual nos alegra mucho y esperemos que para el 2022 todo pueda regresar, sobre todo los eventos, de forma presencial, acá a nuestra sede, a nuestra ciudad, de una forma de cual todo nuestro público pueda disfrutar. Así que feliz fin de año y bienvenida del 2022. No hay extremo del país que no coseche en Veleso por los 35 besos de los hermanos Saís, asociación con raíz joven en tiempos martianos, porque hasta en puntos lejanos donde el amor echa a aristas, el tiempo nos hace artistas y la unión nos hace hermanos. Gracias a todos. El esfuerzo colectivo, la comunicación constante, el compromiso con Cuba a través del arte inquieto, pero auténtico que hacemos, nos han llevado a celebrar los 35 años de la asociación Hermanos Saís. En el próximo programa, que ya estaremos en 2022, nos volveremos a encontrar, porque aún nos quedan muchas metas para celebrar. ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022! ¡Feliz 2022!